Sí, la verdad que sí. Anoche estuve cerrando con una empresa china, ya prácticamente la compra de un biodigestor y algunas otras cosas, porque también paneles fotovoltaicos, paneles de energía solar. Y bueno, más o menos en 15, 20 días estarían despachando todo para acá y en un mes tendríamos todo en chacico, como para ya poner primera, digamos, concretamente con los elementos que precisamos. De todas maneras, bueno, hay mucho para hacer, estamos un poquito demorados en relación a los tiempos que manejábamos, cobramos el premio hace un mes y medio recién, pero bueno, seguimos en carrera, seguimos avanzando. Bueno, ¿tienen que preparar todo lo que es el terreno? ¿Queda preparar todo para después venir con el biodigestor e instalar todo? Mirá, el terreno algo ya se ha preparado, la delegación de Chacicó ha trabajado muy bien en eso, por ahí lo que faltan son más trámites que otra cosa, pero en cuanto al lugar, sí, después viene de parte de provincia, la parte de dirección de parques industriales, nos tienen que dar los elementos como para acercar, hay un anteproyecto que está publicado en la página, todo eso ya excede la esfera nuestra, pero bueno, está todo en tratativa, está en trámite, dependemos de otros tiempos que no son nuestros, pero sí, todo se está avanzando realmente. ¿Cómo se vive en la comunidad? Porque me imagino debe haber mucha ansiedad con esto. Mirá, en la comunidad nosotros, un poco para bajar la ansiedad, es que hemos recibido la demanda de la comunidad también en relación al tema, y bueno, por eso que estamos hoy acá en la Feria de Ciencias, con el Jardín 904, porque estamos trabajando con los más chiquitos, realmente nosotros como polio ecológico estamos trabajando con los más chicos, y recibimos realmente la demanda y el apuro de parte de los chicos que están totalmente interesados con el tema. Bueno, ¿te ha sorprendido, digo, el interés y la curiosidad de los chicos? Los chicos nunca te dejan de sorprender, la tienen más clara que nosotros los grandes, vos te das cuenta cómo participan, cómo elaboran, de hecho diseñamos un pequeño biodigestor que es lo que están presentando acá en la Feria de Ciencias, y fue todo a base de charlas con ellos y cómo lo querían hacer, bueno, hicimos un prototipo chiquito que lo vamos a poder empezar a experimentar la semana que viene, pero sí, siempre te sorprenden, realmente siempre te sorprenden. Bueno, lo bueno también es esto del acompañamiento de los docentes, que también nazca un poco la iniciativa y que incentiven a los chicos a meterse en este tema y a informarse, porque en definitiva esto va a estar allá y está bueno que, digamos, sean partícipes directos de la historia, ¿no? Mirá, yo lo hablé con Julieta hace un tiempo, que ella me dijo, dice, para mí esto no es trabajo, dice, yo lo que tengo que hacer es detectar los intereses de los chicos, y los chicos te impulsan. Y bueno, ella lo que detectó que había un interés muy grande por este tema y por estos temas del cuidado del medio ambiente, y bueno, estamos siguiéndolos a ellos en realidad, es así. Daniel, te vamos a comprometer cuando obviamente llegue el video de gestor, y bueno, ya se empieza a encaminar todo ya concretamente, para bueno, seguir charlando, por supuesto, y bueno, ir a visitarlos a Chacicó. Sí, desde ya va a ser, desde ya que se van a enterar enseguida, estamos esperando nosotros también poder hacer esa presentación de los elementos y empezar a instalarlos, así que obviamente, como han estado desde el primer momento con nosotros, ustedes van a ser los primeros que se van a enterar y los vamos a esperar en Chacicó. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos, y bueno, estamos en contacto.